Estamos a punto de terminar el año y la verdad es que cuando empezó no tenía muy claro si iba a ser capaz de publicar al menos dos tutoriales al mes, pero parece que finalmente sí que he podido hacerlo. ¿Y sabéis qué? Pues al final del vídeo os lo cuento. Ahora y para cerrar el año vamos a hacer unos aros usando extrusora y con una decoración de puntos y una línea muy fina. Por cierto, no hay backfilling en esta pieza. ¿Me acompañas? Esta es la paleta de colores que he usado para hacer la pieza. El primer paso será hacer una lámina en una posición muy fina de la máquina de pasta con el color blanco. Vamos a hacer la línea negra que marcará el eje de los pendientes. Cortamos la lámina de blanco. Situamos una tira de color negro junto a uno de los trozos de arcilla blanca y unimos los dos usando papel de horno y un par de bruñidores. Una vez estén bien pegadas las dos partes, vamos a recortar la arcilla negra para dejar una línea muy finita. Haciéndolo así, tenemos muchísimo control sobre el grosor de la línea. Situamos el otro trozo de arcilla blanca junto a la línea negra y volvemos a bruñir muy bien. De la misma manera, hacemos otra línea para el segundo pendiente. Ahora vamos a mezclar los tonos de color verde con los que vamos a hacer los puntos. Usando diferentes proporciones de verde, amarillo y blanco conseguimos unos tonos verde claro y con el azul, el verde y el blanco los tonos más oscuros. No os escribo las proporciones porque he hecho las mezclas a ojo, sin medir cantidades. ¿Cómo es posible, verdad? Usando cortadores redondos muy pequeños, vamos a cortar dos círculos de uno de los verdes. Ahora colocamos el cortador sobre una de las líneas negras, lo centramos bien y cortamos. En estos pendientes va a ser muy importante que la decoración sea igual en ambas piezas. Es por eso que estamos trabajando en paralelo. Y esto nos permite tomar referencias. Yo me estoy ayudando de la cuchilla para asegurarme que los dos círculos están bien situados. Colocamos las piezas verdes y bruñimos un poco. Sólo lo justo para que se adhieran y no se muevan. Y de la misma manera que hemos puesto estos círculos, vamos usando diferentes cortadores y colores para decorar las líneas. El siguiente paso consistirá en hacer el alma del pendiente y usaremos una extrusora con una boquilla de semicírculo. A una lámina de arcilla blanca le vamos a añadir un poco de Magic Mix para dejarla más blandita de lo normal, ya que en el siguiente paso la vamos a estirar. Mezclamos, hacemos un cilindro con la arcilla y extruimos. Como me parece que la boquilla era demasiado gruesa, voy a estirar un poco la arcilla para adecuarla al tamaño que más me gusta. Cortamos dos tiras de un tamaño similar al largo de la línea y vamos a forrarlas con cada lámina decorada. Recortamos el sobrante. La forma de aro del pendiente la vamos a conseguir con un cortador redondo, pero para que sea muy fácil sacarla cuando esté cocida, vamos a forrar los cortadores con un trozo de papel. Cortamos el extremo en bisel y lo situamos sobre la cinta adhesiva. Hacerlo así evita que se mueva la arcilla y nos permite manipularla bien. Tomamos medidas y cortamos el otro extremo, también en bisel. Unimos las dos partes, pero no hay que preocuparse demasiado de la perfección de esta unión, ya que al final del proyecto vamos a desechar un trozo. Una vez que las piezas están cocidas, las retiramos de los cortadores. ¿Veis que fácil es hacerlo cuando se forra el cortador? Lijamos el interior de la cuenta con papel de grano grueso. Ponemos un poco de arcilla líquida en el interior de las cuentas y forramos el interior con una tira de arcilla de color rojo. ¡Gracias! 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 Horneamos de nuevo. Ahora viene el momento de lijar la pieza por completo. La pieza ya está terminada por lo que ya no hay que añadir más arcilla ni hornear así que pasamos al montaje Lo que vamos a hacer es cortar un cuarto de cada uno de los aros y la parte que vamos a desechar va a ser aquella que contiene la unión Tomamos medidas con una tarjeta primero y luego con la cuenta que ya está cocida y cortamos Pegamos la fornitura y ya están listos Al principio del vídeo os decía que cuando empecé a hacer contenido para el canal me puse la meta de hacer un par de vídeos al mes Y os comentaba también que estaba bastante contenta por haberlo conseguido durante todo este año Que ya os digo que ha sido un año en el que ha habido momentos difícilmente compatibles con la creación Cuando llega el final de año nos encanta hacer una especie de examen de lo que hemos hecho a lo largo de todo ese tiempo Y tengo que deciros que también he hecho un poco de balance con respecto al canal La primera conclusión es que me lo he pasado genial He disfrutado con cada paso del proceso He aprendido un montón de cosas sobre YouTube, sobre edición de vídeo y de audio, sobre iluminación o sobre animación Y las que me conocéis en persona ya sabéis que me apasiona aprender Así que esto ha sido como una fiesta que ha durado 365 días En este balance que he hecho me he dado cuenta de que de una idea casi siempre surgen varias más O al menos puntos de partida diferentes con los que poder empezar a trabajar Por lo que ese miedo que tenemos de que vamos a agotar nuestra capacidad creativa Ha quedado completamente desterrado para siempre La creatividad se desarrolla creando Por otro lado, siempre me ha dado mucho miedo el exponerme y el recibir críticas de los demás Ya sean malas o buenas Porque ni os imagináis lo difícil que me resulta escuchar halagos de mi trabajo En fin, que me daba mucho miedo Y que el hecho de exponerme cada dos semanas Ha supuesto que ese miedo, que a veces es paralizante, desaparece También hay momentos que no son del todo perfectos Ni muchísimo menos Ha habido veces que me he estresado porque quería publicar un vídeo Y tenía demasiadas cosas entre manos Como para poder llegar a los tiempos que yo misma me había impuesto O esa especie de esclavitud que nos viene por la falsa necesidad de conseguir más visitas en el canal Pero a pesar de esos momentos Hay que decir que el balance para mí es más que positivo Y sobre todo, que sé que aún tengo mil cosas por aprender o piezas que enseñar Así que aprovecho que os he contado un poco sobre el canal y sobre mí Para haceros la pregunta de los mejores amigos ¿Podéis decirme qué cosa es la que más os ha gustado y la que menos del canal o de los vídeos? Y ya para finalizar, pues os quiero dar las gracias de verdad Por estar ahí cada día Por vuestros comentarios que siempre son constructivos e inspiradores Por vuestros likes, por suscribiros En definitiva, por acompañarme y hacerme sentir que no estoy hablándole a una cámara Sino que detrás de mi ordenador estáis todas vosotras y todos vosotros Mil millones de gracias Que 2020 sea un año plagado de creatividad y de felicidad Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica Y como siempre, muchas gracias por verme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!